gracias por continuar con nosotros ahora pasemos con el coach de vida y salud jason rosel para que nos dé pues su tip de la semana jason hoy vamos a trabajar el pecho lo único que vas a necesitar es una bola de estabilidad y unas pesas adecuadas a tu cuerpo como verás aquí vas a subir en un segundo y bajar en dos segundos quiero que lo apretes súper fuerte cuando subas arriba y el truco aquí es que tengas los pies plantados en el suelo no te olvides de respirar por la nariz y por la boca y lo más importante que hagas por lo menos tres sets de 15 o 20 repeticiones esto trabaja el pecho fenomenal pues ahí los tienes espero que te disfrutaste y trates esto tres veces a la semana esto te lo prometo funciona si quieres más tips para adelgazar tonificar visita mi página web jason rosel puntocom recibe mi ebook gratis para perder el peso y sígueme en las redes sociales hasta la próxima quipe caliente baby muchas gracias jason por esos consejos